Música Buen día amigos, gracias por estar en un video más conmigo esta semana Y bueno, esta semana les voy a decir como pueden hacer un esmalte o barniz endurecedor para uñas Que a la vez no sea efectivo para que nos crezcan Si, porque muchas veces si nos pueden crecer pero son muy débiles o se nos rompen fácilmente o se nos llegan a descamar Y bueno, como a mi me preguntan de las uñas, yo había hecho un tutorial acerca de unos consejos para las uñas Pero he estado utilizando este método y bueno, yo ahorita les voy a decir como es Para realizar nuestro esmalte tratamiento endurecedor o como ustedes lo quieran llamar Para que nos crezcan las uñas y a la vez no sean más resistentes Lo que vamos a necesitar es un barniz de uñas transparente como es Este es igual pero para nosotros poder hacer nuestro esmalte o hacer un esmalte con tratamiento Tendríamos que sacarle un poco, ya en este yo ya le saqué un poquito No necesitan sacarle mucho, es únicamente para que cuando nosotros le pongamos los ingredientes Lo podamos agitar para que se revuelvan muy bien, para que lo podamos utilizar Vamos a utilizar también una cápsula de vitamina E Si acaso tú no tienes esta cápsula de vitamina E y tienes aceite de ricino Pongan atención lo que le pueden poner Es aceite de ricino o aceite de almendras dulces Si tú no tienes esta cápsulita Que esta únicamente la perforamos y la vamos a introducir dentro de nuestro esmalte Esto nos va a hacer que si nuestras uñas si nos crecen pero se nos descaman Esto nos va a ayudar a fortalecerlas Nuestro barniz también va a llevar alcanfor Este alcanfor es alcanfor medicinal Yo lo conseguí en la farmacia Este ya viene en polvo Pero cuando yo hice mi barniz Este yo les estoy haciendo a ustedes para que ustedes hagan su barniz Cuando yo hice mi barniz no tenían este en polvo Y compré un sobre que trae cuatro tabletas de alcanfor Y las molí y las introduje O sea que es lo mismo si tú las consigues en tabletas o en polvo El resultado va a ser lo mismo Únicamente la diferencia va a ser que vas a aplicar dos tabletas de alcanfor Y ahorita yo te digo la cantidad que viene siendo con tu polvo Una vez que tengamos nuestros ingredientes ya listos Pues vamos a abrir nuestro esmalte Le vamos a retirar un poco para que podamos introducir nuestros ingredientes Yo me voy a ayudar de esta tapita Esta es una tapita de un tinte de los de caja Y lo lavé, lo sequé Porque como vamos a introducir polvo No debe de estar mojado Y este lo voy a usar como especie de un embudito Para no tener que sacar todo y volverlo a vertir Porque pues va a ser lo mismo A nuestro esmalte le vamos a agregar un octavo de cucharadita Es decir, esta es de un cuarto Y estaríamos agregando la mitad de nuestro polvo de alcanfor En caso de que tú lo tengas en polvo Y la cantidad pues la vamos a poner más o menos aproximadamente Que vienen siendo como tres paletitas de estas Este es una batelenguas y yo lo estoy utilizando Para ir introduciéndolo yo me voy a ayudar de esta aguja Para que pase hacia el otro extremo Y bueno, yo había puesto dos Y ahorita le voy a poner la tercera Igual y pueden ir poniendo de una por una Para que sea más fácil que se introduzca en la botellita Y bueno, una vez que hayamos introducido el alcanfor Aquí se puede apreciar como se ve en nuestro esmalte Aquí es donde nosotros le vamos a agregar Nuestra cápsula de vitamina E Si tú no tienes la cápsula y vas a utilizar algún otro aceite Tendrás que poner aproximadamente Unas tres gotas del aceite que tú vayas a utilizar Cerramos nuestro barniz Y vamos a incorporar los ingredientes Y ahorita voy a hacer una aplicación Les voy a decir como se aplica Después de cortarme mis uñas Yo ya me despinté las uñas Si, hay muchas personas que no me crean que son mis uñas Si son mis uñas Lo que pasa es que yo siempre las traigo pintadas Porque yo al utilizar o estar haciendo constantemente pruebas de colorantes Para realizar los tintes Mis uñas están muy manchadas Porque cuando yo hago las pruebas regularmente no estoy utilizando los guantes Por eso yo les hago la aclaración Al realizar su tinte que si usen los guantes Por si no quieren tener sus uñas manchadas Y aparte yo las voy a cortar ahorita Y les voy a decir como aplicar su endurecedor Porque se supone que es para que les crezca las uñas Pues se supone que no las tienen largas Y esto es también para que ustedes vean el progreso que se tiene con este tratamiento Yo ya corté mis uñas Y ahora lo que voy a hacer Va a ser con agua oxigenada Voy a limpiarlas Es únicamente pasar el agua oxigenada por nuestras uñas Esto es para nosotros poder ponernos nuestro tratamiento Si acaso tú no tienes agua oxigenada Puedes hacer agua con bicarbonato de sodio Y limpiártelas Para oxigenarlas un poco así Que no tiene nada de esmalte Una vez hecho eso Tú vas a utilizar un aceite Ya sea de oliva o de aceite de almendras dulce Y lo que vamos a hacer Es un masaje en nuestras uñas Y lo vamos a dejar aproximadamente por 20 minutos ahí Antes de aplicar nuestro tratamiento Una vez que hayan pasado los 20 minutos Lo que vamos a hacer Va a ser limpiarlas otra vez con agua oxigenada Y para aplicar nuestro tratamiento nosotros tenemos que empezar poco a poco ¿Por qué lo vamos a iniciar así? Porque al utilizar estos ingredientes O lo que viene siendo el Alcanfor Nosotros los vamos a sentir muy fríos Vamos a sentir heladas las uñas Y hay unas personas que sí son un poco más sensibles Y eso les puede dar la sensación de que les duelen las uñas Entonces lo que nosotros vamos a hacer para iniciar nuestro tratamiento Va a ser aplicarlo de la mitad hacia abajo Y así lo vamos a hacer con todas nuestras uñas El primer día lo vamos a hacer así Esto va a ser para que nosotros nos acostumbremos a lo frío O a la sensación que causa el tener este tratamiento Para poder cubrir lo que viene siendo la parte que conecta con nuestra piel Porque este tratamiento sí es muy fuerte El segundo día vamos a aplicar de igual modo De la mitad hacia abajo Haciendo una segunda capa sobre nuestra uña Es decir, no lo vamos a retirar del día anterior Y vamos a volver a aplicar Y vamos a subir un poquito más de la primera vez Y bueno, y el tercer día vamos a hacer exactamente lo mismo Vamos a volver a aplicar subiendo un poco más a nuestra uña Vamos a poner capa sobre capa Y el cuarto día nosotros vamos a retirar las tres capas Que nosotros ya dejamos Los vamos a retirar con el quita esmalte Y vamos a colocar ahora sí una capa en toda la uña Y a partir de aquí tú ya lo puedes utilizar en tus uñas a diario Puedes poner una capa sobre otra capa Para que te las haga más resistentes Pero yo te aconsejo Cuando tú ya llegues a cubrirte toda la uña Y te las quieras volver a aplicar el tratamiento Sí te recomiendo que lo retires Y te vuelvas a hacer una capa Puedes poner doble capa Te pones una y encima te pones otra Pero el retirarlo va a hacer Que se te vuelva Vuelvas otra vez a absorber Porque este tratamiento se absorbe mejor así Recién puesto Y este es el modo de aplicación Si acaso tú sientes el hormigueo O dolor o algo que no puedas soportar Sí te lo tendrás que retirar Es muy importante esta aclaración Porque al ser que se absorbe los ingredientes Sí te puede generar Por eso es la aplicación irla haciendo poco a poco Para que tú lo puedas tolerar Y te pueda hacer efectivo Para que te crezcan tus uñas Además de que te las está endureciendo Y protegiendo Y bueno eso es todo por el tutorial de hoy Yo espero que te guste Pero sobre todo que te sirva Cualquier duda o comentario Me lo dejas en la parte de abajo Yo conforme vaya pudiendo Te los iré contestando Quiero hacer una aclaración Estoy grabando tutoriales adelantados Por si tú quieres saludos Déjamelo en los comentarios también Para que salgas en la sección de saludos Al final de este tutorial Gracias ¡Gracias!